Reloj No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Y la estrella que alumbre mi ser, yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en sus manos Más esta noche perventua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Nada más Y nada más Una vez Con la dulce y total Aquellos ojos verdes De miradas serenas De cara de mi alma Eterna Como un lago En cuyas quietas aguas Un día Un día me miré Un día me miré Un día me miré Un día me miré